En Contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. Nicaragua arrancó el 2024 con 244 docentes menos en comparación con el año pasado en la educación primaria y secundaria pública, según cifras oficiales divulgadas por la dictadura. A enero de este año el régimen contaba con 50.121 docentes, 244 menos en comparación a los que registraba en enero de 2023, que eran 50.365. El grupo de expertos en derechos humanos Gren de la ONU respondió a las interrogantes que han surgido a raíz de la no incorporación en su segundo informe del ejército sandinista en la estructura de mando de la represión de la dictadura en Nicaragua. Ante la pregunta de Café con Voz sobre la no inclusión del ejército en el gráfico, la colombiana Ángela Huitrago, integrante del Gren, respondió que ambos informes presentados por el grupo deben leerse conjuntamente. Huitrago aseguró que en los dos informes presentados por el Gren se han detallado la cadena de mando de la represión y que se han abordado todas las estructuras, por lo que tiene que leerse el informe 1 y 2 para comprender los niveles de represión. La administración de Xiomara Castro en Honduras suspendió formalmente el prechequeo migratorio para nacionales de Nicaragua. El Instituto Nacional de Migración emitió un memorándum este martes 5 de marzo de 2024 confirmando la medida. Anteriormente, el 14 de febrero de 2024, el gobierno de Honduras eliminó el prechequeo migratorio para nacionales de todos los países, exceptuando a Nicaragua. El Ministerio del Interior, bajo el control de la dictadura, canceló otras 15 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la reconocida Fundación IVOS de Países Bajos, dos de estas por disolución voluntaria según acuerdos ministeriales publicados este martes 5 de marzo en el diario oficial La Gaceta. Desde que comenzó el año 2024, el MINT está cancelando las ONG a un ritmo semanal en diferentes cuotas. Este año ya son 87 organismos cancelados de esa manera. Y en el ámbito internacional, las elecciones presidenciales en Venezuela se celebrarán el próximo 28 de julio, anunció este martes el Consejo Nacional Electoral, tras evaluar una propuesta presentada por el Parlamento de mayoría oficialista. Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, precisó que la Jornada Especial de Registro Electoral Nacional e Internacional se llevará a cabo desde el 18 de marzo hasta el 16 de abril, mientras que la presentación de postulaciones ocurrirá desde el 21 de marzo hasta el 25 del mismo mes. Para Café con Voz, José Cardoza Gracias José, por tu resumen. Ven a Deike, les mando saludos a todos y siempre agradecida por sus oraciones, verdad, y por su cariño para ella, para conmigo, para con nuestra familia, por el momento difícil que estamos pasando luego de la partida, del deceso de nuestro querido José de Santa María, mi suegro, el papá de mi esposa. Gracias por su cariño, de verdad. Hoy es 5 de marzo. Hace 11 años, dicen, esto es parte del mito, ¿no? Dicen que murió Hugo Chávez, el dictador venezolano Hugo Chávez. Un día como hoy, hay quienes afirman con toda seguridad que el deceso de Chávez, la muerte de Chávez fue antes. Entonces andan los enchufados como que fuera Dios, ¿verdad? De un lado para otro, con Hugo Chávez para arriba, con Hugo Chávez para abajo, el comandante eterno y toda esa parafernalia y esa verborrea canzona, ¿verdad? Alrededor de este dictador venezolano. En Nicaragua, solamente voy a hacer mención de esto porque, gracias al amigo que nos envió esta fotografía, allá en la comunidad del Cacao, en el municipio de Ciudad Darío, vean cómo le lavan el cerebro a nuestros pequeñitos, metiéndole la idea de que Hugo Chávez es un ser extraordinario, que fue un ser extraordinario, que está vivo incluso, y que su espíritu, como un pajarito, como decía el criminal Matón Maduro, anda ahí siempre, en las Américas, ¿no? Yo creo que lo que anda rondando siempre en el espíritu de Chávez es esa vocación dictatorial, criminal, que mantiene a Venezuela sumida en una crisis, en una pobreza, en un desequilibrio social, político, que ese país nunca pensó que podía tener. Vean ustedes, son imágenes de la comunidad del Cacao, allá en Ciudad Darío, así le lavan el cerebro a nuestros chavalos. La vida y la revolución, y apareció Hugo Chávez allí, en una presentación, y vean ustedes al lado izquierdo, en esta aula de clase en Nicaragua, las fotos de Chávez, en diferentes facetas y etapas. Son imágenes de lavado de cerebro, lavado de cerebro puro y duro, de estos maestros de mentiras, de estos profesores serviles, de estos sapos que ponen a los muchachos en primaria, sobre todo, a ver imágenes de Hugo Chávez como que fuera gran cosa, como que fuera alguien al cual recordar con especial cariño y con especial respeto. Válgame Dios. Y los dictadores, Ortega y Murillo, ¿Quiere decirme algo sobre este tema? Dígame. Dígame. No, por eso, esto, por eso, esta es una fotografía que nos mandaron desde la comunidad del Cacao, allá en el municipio de Ciudad de Arriba, en Matagalpa, pero esto no es, esto es algo que se generaliza, ¿no? Le agradezco al amigo que haya tenido la amabilidad de compartirnos la gráfica, pero esto es en todos los colegios públicos, Hugo Chávez para arriba, Hugo Chávez para abajo, y esto, los tiranos, Ortega y Murillo, enviaron ahí a Maduro, le mandaron un testamento diciéndole gracias y para arriba y para abajo. Pero aquí hay un intento, en el párrafo que yo escogí de este, de esta empalagosa y almibarada, empalagosa y almibarada mensaje de los dictadores, es el siguiente, ¿Quiénes sino ustedes, Comandante Fidel, Comandante Chávez, Comandantes Eternos, nos legaron más vigor y energía para enfrentar las crueldades, las pretensiones humillantes, las pretensiones degradantes, el odio en la inhumanidad cotidiana de la perversa y permanente mentalidad colonialista, esclavista, neocolonialista, imperialista, genocida, criminal, saqueadora, que ha pretendido sin éxito avasallarnos y hacernos claudicantes. Eso es Rosario Murillo, ¿no? De lado a lado. Pero el párrafo encierra en realidad una verdad. Cuba estaba a punto, como está ahora nuevamente, de colapsar y apareció Chávez, doña Dejel, para salvar ese sistema dictatorial allá en la isla mayor de las Antillas. ¿Esto qué dice? ¿Quiénes sino ustedes? Efectivamente, Fidel Castro encuentra en Hugo Chávez la cuerda que salva a Cuba, la única dictadura que había en ese momento, allá en el 98 o 99. La única dictadura que había en las Américas era Cuba en ese momento. Chávez llega al poder y destruye a la próspera Venezuela y la convierte en ese guiñapo que hoy ese país sumido en la miseria y en la pobreza después de ser uno de los países más prósperos de América Latina. Entonces, cuando lo reconocen es porque efectivamente, si no ha sido Hugo Chávez con los petrodólares, la historia no hubiese sido la que estamos viviendo, Ortega no hubiese llegado al poder, estoy seguro de eso. Aún con el pacto de Alemán. Porque Ortega comienza a vender a través de de Nicho Marenco aquella idea de que el petróleo venezolano iba a ser próspera a Nicaragua y que esa alianza iba a tener como resultado un mejor país, una mejor nación. ¿Cuánta agua ha corrido debajo del puente? Y aquí, si se trata de crueldades, la crueldad del sistema chavista, madurista, está aprobado, la crueldad del sistema y el régimen Ortega Murillo está aprobado, las pretensiones humillantes no son pretensiones en Nicaragua y en Venezuela se humilla a los opositores y a los que no piensan como esas dictaduras. Las pretensiones degradantes igualmente, el odio en la inhumanidad cotidiana de la perversa y permanente mentalidad colonialista, eso se puede ver claramente en lo que hace Putin atacando a diario a Ucrania en una actitud absolutamente imperial de conquista de tierras que no son propias. Para que vean ustedes los contrastes, ¿no? Esclavistas, ¿quiénes son los que esclavizan a las sociedades condicionándoles el poder vivir en ese país si y solo si se comportan como la dictadura ordena? No son ellos. Somos testigos y víctimas de lo que hacen saqueadores. ¿Quiénes son los saqueadores de los estados? La corrupción es monumental y lo dice Transparencia Internacional. ¿A dónde los ubica Venezuela y Nicaragua? En el informe de Transparencia Internacional. O sea, ese párrafo lo escogí porque es sencillo destruirlo, ¿no? Destruirlo y desnudar lo que ellos pretenden vender como verdades. Así que, vean, les quería presentar, quería comenzar con esto y presentarles el lavado de cerebro de nuestros chavalos en las escuelas y agarrar este párrafo del saludo que hacen los mostrencos Ortega y Murillo a esta fecha en la que dicen que murió el dictador Hugo Chávez. Sí, señor. Bien, Brian Nichols en otras noticias, su secretario de Estado para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esto en su cuenta de X en lo que hace referencia a lo que la dictadura llevó adelante el fin de semana con el Zainet. Dice Nichols, Ortega vuelve a hacer lo mismo y Estados Unidos vuelve a reaccionar de la misma manera. No hay consecuencia por esto. Vean lo que dijo Nichols. Ortega Murillo volvió a negar a los nicaragüenses su derecho básico e impidió elecciones libres y justas en territorios indígenas y afrodescendientes de la costa caribeña. No sumamos a la CIDH para instar a las autoridades a poner fin a la represión de estas comunidades y de todos los nicaragüenses. Por eso les digo Ortega volvió a hacer lo mismo y Estados Unidos volvió a reaccionar de la misma manera denunciando instando ¿verdad? a la dictadura y la dictadura se ríe de estos mensajes del subsecretario de Estado que representan efectivamente el sentir de la administración del presidente Biden. Nacatamal Nica les invita a ustedes a que disfruten del sabor 100% nicaragüense solamente marcando el 786-488-5553 ahí está la opción para que usted no se quede con el antojo y se quite ese antojo y más bien incluya ¿verdad? en el carrito todo lo que se le dé la gana en relación a comida nicaragüense platillos nicaragüenses delicatessen nicaragüenses así que marque el teléfono 786-488-5553 o vaya al código QR que está acá abajo con el teléfono con la pantalla de su teléfono o con la cámara de su teléfono vaya al código entre al menú y complazcase usted mismo con los servicios de Nacatamal Nica tanto en Estados Unidos como en Canadá la doctora Marta Patricia Molina denunció que el joven Carlos Bojorge se encontraba en condición de desaparición que se encontraba en condición de desaparición forzada desde el pasado primero de enero de este año se encuentra recluido en las celdas de la modelo en Tipitapa junto a otros cuatro jóvenes acá está lo que escribió en su cuenta de X a todos ellos el régimen les fabricó delitos según denunció la abogada investigadora veamos aquí está el mensaje en X el joven poeta Carlos Bojorge fue secuestrado por la policía sandinista el primero de enero actualmente se encuentra en la galería de la modelo recibe a diario tratos crueles inhumanos y degradantes en el sistema penitenciario el sistema penitenciario ha recomendado a sus familiares que lo busquen en que lo busquen en el instituto de medicina legal pero acá le muestro la evidencia la fotografía que vimos anteriormente que está con vida y preso lo acusan de narcotráfico y otros delitos él se encuentra preso junto a cuatro jóvenes que andaban pegando papeletas y también le están imputando delitos que no cometieron a Carlos se le conoce por sus bellos poemas y su compromiso social y cristiano en varios trabajos pastorales el primero de enero del 2024 en la procesión que se realizó a lo interno de la catedral gritó viva la iglesia católica y llevaba en sus manos una imagen de San Oscar Arnulfo Romero Romero y una bandera de Nicaragua amigos de Carlos dicen que vieron cuando la policía lo secuestró Carlos manda salud a todos sus familiares amigos a su iglesia y grupos laicales y pide que oren mucho por él urgen medidas cautelares para este joven católico es decir lo que hace la doctora Molina demostrar que está secuestrado eso es lo que hace la doctora Molina y detalla cómo ha sido tratado de manera cruel inhumana y degradante en los calabozos de la dictadura allá en la cárcel modelo en Tipitapa por otro lado Xiomara Castro la que hace el papel de presidenta de Honduras suspendió formalmente el prechequeo migratorio para nacionales de Nicaragua fue este mensaje del Instituto Nacional de Migración en este memorándum que fue compartido hoy 5 de marzo que se confirmó la medida dice que esto es a los delegados de migración de parte del gerente de coordinación de delegaciones Wilfredo Antonio Escoto en el caso del Instituto Nacional de Migración y dice que por instrucciones de Xiomara Castro se hace conocimiento que como parte del plan de gobierno de nuestra señora presidenta se ha decidido dejar sin valor y efecto la medida del prechequeo migratorio con mínimo de 7 días previo al viaje de los ciudadanos nicaragüenses a partir del lunes 4 de marzo del 2024 sobre el particular me permito solicitarles tomar nota de la medida y socializar con las diferentes aerolíneas y empresas de transporte internacional y personal de las delegaciones bajo su mando a fin de que haya a fin de que ya perdón no se solicite el prechequeo y se permite el abordaje en los diferentes aeropuertos o terminales de buses así como el ingreso a los ciudadanos nicaragüenses sin inconvenientes esto es positivo si pero como me decía más temprano uno de nuestros televidentes alrededor de este tema me mandaba un mensaje me decía que no uno no puede ver esto como esta es una buena noticia me decía para los pobres paisanos que tratan de escapar a la represión y van en busca de lograr la libertad que hoy les es negada en nuestro país sin embargo es un desastre que por ejemplo radiocorporación me decía se convierta en un vocero de la dictadura porque lo ponen como un logro de la dictadura y que es positivo en realidad la hemorragia de nicaragüenses no es nada no es nada alentador es una confesión de los que trabajan para la dictadura y de la misma dictadura del fracaso de lo que significa su su régimen para los nicaragüenses dentro de Nicaragua porque el que está en Nicaragua bajo las circunstancias actuales no siente tranquilidad no siente paz 935 mil nicaragüenses han salido desde el 2018 para acá según ACDUR no estoy diciéndolo yo lo dijo el grupo de expertos de Naciones Unidas pero porque lo hace Honduras en este momento lo hace para respetar el CA4 que es el el acuerdo de El Salvador Guatemala Honduras y Nicaragua para que para viajar sin ningún requisito que no sea más que la cédula de identidad o esto forma parte de una trama urdida entre Ortega Castro Tiazcanel Maduro para seguir mandando más migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos y que ese problema que está ahí en la frontera se vaya convirtiendo en una avalancha tengo un dato acá que es interesante que quiero mencionárselo y que lo publicó el diario La Prensa para que vean cómo Honduras está por eso me pregunto ¿por qué lo hace Xiomara Castro? creo que es por lo segundo por seguir en acuerdo con Ortega Díaz-Canel ¿verdad? y Maduro seguir mandando más migrantes más migrantes más migrantes a a Estados Unidos fíjense bien según el reporte del Instituto de Migración de Honduras de los 874 mil 235 migrantes irregulares que recibieron en el periodo de enero del 2019 al 25 de febrero del 2024 en los centros de detención de migrantes irregulares los venezolanos fueron el grupo más numeroso con 322 mil el segundo fue cubano 198 mil luego haitianos 119 mil seguidos por 76 mil ecuatorianos y en quinto lugar 19 mil 384 colombianos ¿qué significa esto? todos ellos todos pasaron por Nicaragua todos para llegar a Honduras tuvieron que pasar por Nicaragua entonces cuando uno mira que el prechequeo es eliminado no es necesariamente porque quieren que los lazos de amistad y la relación sea cada vez mejor entre el régimen casi cuasi dictatorial de o paradictatorial de Xiomara Castro y la dictadura criminal de los Ortega Murillo en Managua no es para mejorar los lazos es porque según lo que yo puedo entender forma parte de una trama para seguir generándole problemas a los Estados Unidos es parte de eso uno no puede dejar de verlo como tal cosa y no es que no y no es que querramos y pretendamos que hay una traba para los nicaragüenses en Centroamérica la pregunta es ¿por qué la pusieron la traba? la traba siete días antes vas a viajar a Honduras tenés que mandar llenar un formulario siete días antes tengo más de un amigo que tuvo que salir de otra forma porque en la urgencia de tratar de salir legalmente pero rápido Honduras le decía no puede tiene que llenar ese formulario siete días antes eso se acabó pero no es una bondad de Xiomara Castro es parte de una trama de estos regímenes que se acuerpan y que echan a andar políticas públicas a raíz o a partir de los estados de las instituciones estatales con el objetivo de usar a la gente políticamente en contra de su enemigo en común que son los Estados Unidos y así lo han dicho cada uno de ellos criticando Estados Unidos unos más directamente otros de manera indirecta otros como la Xiomara Castro que tira chifletas de vez en cuando y que se arrodilla y le besa las botas a Díaz Canel para que el beso le llegue en las botas a Raúl Castro y que le besa el bigote a Ortega en la distancia ¿verdad? pidiendo que se acaben los bloqueos los embargos que no existen esa Xiomara Castro y por tanto no es descabellado ni es loco ni está fuera de lugar considerar que se han puesto de acuerdo para que el flujo de migrantes continúe hacia los Estados Unidos el doctor Alfonso Oviedo Reyes es la mejor opción que usted tiene para resolver su problema legal migratorio American Immigration Bureau que no se le olvide American Immigration Bureau es la oficina del doctor Oviedo Reyes que tiene gran experiencia para resolver su situación migratoria ahí están los contactos que usted debe apuntar y marcar por ejemplo el teléfono 305-221-6433 o escriba a Oviedo a Oviedo immigration arroba gmail punto com quiere ir a la oficina directamente 8370 West Flagler Street en la suite 108 la gran experiencia del doctor Oviedo Reyes le garantiza una representación de primera categoría si no lo hace él si él nos puede ayudar a resolver su problema nadie más podrá hacerlo seguramente así que márquele o escriba al doctor Alfonso Oviedo Reyes y American Immigration Bureau más temprano hoy en Costa Rica hubo una conferencia de prensa de representantes del grupo de expertos de Naciones Unidas de Derechos Humanos para el tema de Nicaragua estaba Ángela Buitrago más o menos habló nuevamente del contenido del informe pero José Cardosa estaba ahí para preguntar lo que ayer estábamos hablando en este programa ¿por qué no está reflejado en el segundo informe la participación del ejército sandinista dijo que se ha tocado y se ha investigado a todas las estructuras de represión que hay en Nicaragua y que para entender y no encontrar esos vacíos hay que leer conjuntamente esa es la palabra que utilizó el informe uno y dos es decir el informe uno y seguidamente el segundo para ver que si está incorporado el ejército ok eso es lo que dice ella además indicó que siguen recopilando pruebas para seguir sustentando lo que presentan a los países cada vez que concluyen una etapa de su investigación veamos Ángela Buitrago empezamos lógicamente con el informe a mencionar responsabilidad por cadena de mando un elemento que tiene que ver con nuestro mandato hemos tocado todas las estructuras y hemos investigado todas las estructuras seguimos profundizando y dentro de el paralelo que hemos hecho tiene que leerse conjuntamente el informe número uno y el informe número dos para que ustedes evidencien cuáles son los niveles la relación y obviamente lo que se está mencionando dentro de la estructura sin embargo es bueno decirlo seguimos acopiando prueba y elementos materiales de prueba para generar una base mayor frente a determinados comportamientos y frente a determinados eventos si es así a mi me extraña muchísimo que la estructura no esté porque si en el primero lo mencionaste y hay que leerlo conjuntamente con el segundo para ver que está ahí ¿por qué no incorporarlo en el esquema de represión que presentaron al final del informe? yo sigo preguntándome porque me parece que hubiese sido mucho más claro y explícito porque para los nicaragüenses en su mayoría está más que evidente la participación de los gamberros del ejército sandinista en la represión no conforme con la respuesta José Cardoza insistió con Ángela Huitrago en que si bueno todavía hay espacios y se podría considerar mencionar de manera particular cuál ha sido el rol del ejército sandinista en la represión en lo que sigue de investigación en lo que falta del mandato y dijo que nada está cerrado en la investigación eso es alentador no es correcto y afirma que siempre hay que presentar evidencia suficiente para poder determinar una serie de elementos ahí quedo yo pensando en cuáles son esa serie de elementos elementos probatorios podría ser no terminó la frase debo presumir que se trata de eso insiste nuevamente en que en el primer informe estaba el ejército lamentablemente en el gráfico que vimos en el gráfico que vimos que era determinante para saber cuál es esa cadena o esos eslabones de represión no estaba el ejército y por tanto la pregunta insistente era válida aquí está el intercambio con José Cardoso nada está terminado en esta investigación porque efectivamente todo está sucediendo en tiempo real nosotros lo que tenemos que presentar es la evidencia suficiente para poder determinar en el informe una serie de elementos vuelvo a lo mismo si tú lees el primer informe está toda la estructura y sobre esa base aquí lo que se hace es una representación gráfica de parte de la estructura para mostrar como ejemplo como lo dice el mismo informe quienes pueden estar y de qué manera vinculados vuelvo y te digo desde el primer informe está incluido lo que pasa es que el esquema si tú lo miras es parte de la forma como operan y es un ejemplo de cómo operan ok y en el ejemplo de cómo operan poner al chele bisne avilés a ese alto mando militar de criminales uniformados al servicio a la dictadura en el ejemplo de cómo operan nunca había ponerlos a ellos yo creo que sí el no presentarlos en el gráfico me parece a mí que no es indispensable en el sentido de lo que ella explica pero para nosotros que hemos visto las evidencias si creemos que era casi obligatorio hacerlo la explicación ahí está yo creo que todavía hay espacio y ojalá que en el espacio que queda porque dice que la investigación no está cerrada haya un capítulo específico y que en el gráfico se diga aquí está Julio César Avilés este vio brindó información de inteligencia para que se desarmaran los tranques este también dio espacio para que uniformados del ejército se quitaran el uniforme se disfrazaran de paramilitares y con fusiles de alto alcance Dragonov pues fueran francotiradores y acabaran con la vida de una gran cantidad de nicaragüenses por lo menos es lo que yo creería me queda todavía la inquietud sobre por qué la respuesta está ahí no quedo satisfecho pero la planteo porque ayer nos preguntábamos hoy lo pudimos preguntar directamente ahí está la respuesta todavía no termina de responder a mí por lo menos porque dice que es un ejemplo un ejemplo de gráfico que ejemplifica cómo es el procedimiento en esa estructura de represión en esa estructura de represión el ejemplo me parece que está bien pero falta el elemento de la fuerza armada sandinista por supuesto que falta a mí me sigue quedando el mal sabor de por qué no está cuánto le queda al mandato algo que hablábamos ayer también con Javier Meléndez cuánto le queda en verdad al mandato del grupo de expertos aquí está la respuesta de Ángela Wittrago miembro de este grupo la primera tenemos un año más de la prórroga que se hizo el año pasado estamos hasta el 2025 todavía no estamos pensando en otra prórroga sino estamos contando con el año obviamente estas investigaciones son investigaciones que requieren mucho tiempo pero en este momento tenemos un plazo de un año más hasta el 2025 estoy leyendo acá en los mensajes que ustedes ven aquí está participando el doctor Guillermo Bell en los comentarios del YouTube y dice lo siguiente el doctor y lo leo porque está ahí es público lo que está comentando Luis veo manos poderosas que lograron eliminar referencia al ejército de la dictadura en el segundo informe del CREM dice el doctor Guillermo Bell a quien le mandamos un saludo y le agradecemos que esté en sintonía nuestra como siempre le preguntaron a Ángela Huitrago también cuántos confiscados hay en Nicaragua si tienen documentado el número dice ella que no tienen una cifra total pero sí que hay un aproximado de acuerdo a lo que han podido hacer veamos desde ese punto de vista tenemos un estimado pero no hemos agotado la información y ustedes recordarán Nicaragua no nos permite el ingreso a Nicaragua le hemos pedido una serie de información que no ha sido entregada en ningún caso ni contestada por Nicaragua sobre muchos de estos elementos y sin embargo también ustedes conocen que el tema del temor interno pues hace que la información no sea total todavía así que tenemos un aproximado y sobre esta base ese aproximado significa que estamos tratando de recoger más información para poder llegar a un número mucho más actualizado pero tenemos más de 370 personas en este caso y obviamente el comiso de bienes y la cancelación de personalidad jurídica hemos hecho un seguimiento a través de las diferentes disposiciones de la gobernación de la asamblea después del ministerio del interior para efectos de tener un estimado de las confiscaciones que se han hecho que son muchísimas más de 370 personas documentadas ya hasta ahora con todos los impedimentos que mencionaban en la arbitrago han tenido para llegar a documentar estos estos actos delictivos en contra los nicaragüenses en contra de organizaciones no gubernamentales y en contra de medios de comunicación por ejemplo le preguntaron también a Ángela Huitrago en ese año que queda todavía de mandato para que sigan trabajando en qué otros elementos podrían profundizar indicó que pueblos indígenas y temas de corrupción están en la línea explicó que no son procesos fáciles porque en Nicaragua no puede entrar el GREN como se le conoce al grupo porque la dictadura no está dispuesta a permitir que ingresen al país y entonces eso se convierte en un impedimento y han tenido que ir a los siete países seis siete países en los que se encuentran la mayoría de los nicaragüenses para conocer sus testimonios e ir brindándole a cada reporte el soporte que necesita para hacer afirmaciones determinantes veamos tenemos previsto seguir profundizando en el tema de indígenas y afrodescendientes tenemos previsto trabajar sobre modalidades actuales y un elemento que queremos proyectar no sólo para o no exclusivamente para el noragate sino a través de todo el tiempo que falta de mandato que es el tema de corrupción y estamos precisamente entendiendo que estas líneas deben asumirse de manera pronta de aquí a tener un resultado para el 2025 estos procesos de investigación no son procesos fáciles son procesos muy complejos en razón a dos cosas fundamentales una no tenemos acceso al terreno dos estamos trabajando en muchos países y eso significa que el grupo también tiene una realidad y es un grupo pequeño de investigación por lo tanto si solamente estamos pensando que tenemos que ir a varios países donde se encuentran los nicaragüenses bien en asilo bien en refugio o bien desplazados lleva un gran esfuerzo del equipo de investigación y el equipo de investigación está compuesto en este momento por tres investigadores y una coordinadora de investigación hemos tenido que asumir seis o siete países frente al desplazamiento y frente a la situación en particular y es comprensible lo que dice Ángela Huitrago no poder entrar a un país a hacer una investigación sobre violación a derechos humanos tanto de los pueblos indígenas como del resto de ciudadanos y además de eso documentar el tema de la corrupción no es sencillo los nicaragüenses han tenido que viajar hasta los países donde están la mayoría de los nicaragüenses y entrevistarlos no es cosa fácil invita Huitrago a las víctimas de violación de derechos humanos a que se acerquen a las organizaciones que conocen los mecanismos para demandar a Ortega Murillo y a su clan de matones internacionalmente caminos de unas formas sin lugar a dudas las organizaciones tienen estos caminos estamos claramente señalando por ejemplo a nivel regional para responsabilidad estatal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay organizaciones que realizan las demandas aglutinan a las víctimas y realizan las demandas que terminan en un caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tienen competencia para sancionar al Estado desde ese punto de vista muchas de las organizaciones con las que ustedes hoy en día las víctimas de Nicaragua trabajan son parte de ese sistema de igual manera la Corte Penal Internacional tiene perdón la Corte Internacional de la Haya tiene efectivamente a los países que pueden ejercer las acciones en representación de otras personas que no sean de su país para ejercer las acciones cuando se cometen estas violaciones y esto es un tema interesante porque vemos cómo los países pueden ejercer acciones mancomunadas en protección a los derechos humanos y en contra de las graves violaciones de derechos humanos entonces la forma de llegar a cada núcleo a cada corte y a cada corporación tiene unos métodos y unas formas pero hay organizaciones que están con ustedes que saben cómo acceder sin lugar a dudas a estos sistemas añadió Huitrago que la acusación que la dictadura ha hecho en contra de Alemania abre la puerta para que el sistema internacional ponga en el banquillo siente en el banquillo a los acusados a Ortega y a Murillo gracias Ángela Huitrago por esta conferencia gracias por su respuesta sobre estos temas esperamos que el trabajo continúe esperamos ver al ejército sandinista claramente identificado en el siguiente reporte porque podemos leer conjuntamente ocupando el término que ya utilizó los reportes pero entre más énfasis se haga en la responsabilidad de quienes tenían las armas y el control de la violencia en sus manos entonces más fácil es para que la víctima se acerque a un organismo y le diga yo soy víctima del ejército sandinista yo soy víctima de la policía sandinista yo soy víctima de el MinSA yo soy víctima de la procuraduría yo soy víctima así porque está clarísimamente definido y entonces en base a este párrafo que dice el grupo de derechos humanos o en base a este capítulo que dice el grupo de derechos humanos de la ONU del ejército sandinista aquí estoy yo yo soy uno de estos y en base a esto presento mi acusación eso le facilita un montón a la víctima acercarse en relación a lo que va a hacer al paso que va a dar Gonzalo Carrión del colectivo de derechos humanos de Nicaragua nunca más afirmó estaba en esa conferencia y afirmó que el grupo de expertos ha reafirmado la comisión de crímenes de lesa humanidad que se encuentran impunes esos crímenes y le ha puesto nombre y apellido a los perpetradores aunque todavía falta yo creo que un punto esencial es la confirmación de lo que sigue pasando en Nicaragua hay una reafirmación a través del grupo de expertos que recordar nombrado por el Consejo de Derecho Humano de Naciones Unidas para investigar las graves violaciones en Nicaragua entonces el hecho de que en un segundo año el grupo de expertos presenta un informe y se reafirma en Nicaragua se sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad hasta ahora en total impunidad y abre las puertas siempre para que mecanismos internacionales también puedan las víctimas en algún momento abrir el derecho de acceso a la justicia porque recordemos que los crímenes de lesa humanidad hasta ahora se mantienen en total impunidad y en este año el grupo de expertos ya va señalando poniendo nombre y apellido lo que se llama la escala de responsabilidad los perpetradores y nosotros como defensores de derechos humanos todavía estamos en ese esfuerzo porque seguimos comentando a víctimas que las víctimas que en algún momento van a tener acceso a la justicia y que los perpetradores van a rendir cuenta también estamos apuntando aquí todos todos los que tienen responsabilidad desde la alta jerarquía comenzando por Daniel Lota y Rosario Murillo sus cómpleces inmediato todos los perpetradores sean señalados y respondan ante la justicia si no a nivel nacional a la justicia internacional ¿Creen que Gonzalo en medio de la dificultad de enfermedad que está enfrentando con mucha valentía ahí está siempre presente en este tipo de eventos un abrazo a Gonzalo a Charlo Carrión que siempre anda activo independientemente de la situación la dificultad que está atravesando recuerde que en el consultorio de Sweetwater Dental Clinic lo está esperando el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo para que su sonrisa esté siempre limpia esté sana esté saludable y usted pueda mostrarla plena y orgullosamente 105 00 West Flagler 305 223 7766 es el teléfono para que usted marque y hagan la cita que usted necesita y entonces lo atiendan como usted se lo merece en Sweetwater Dental Clinic allá en la 105 00 West Flagler el expresidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez expresó en un editorial publicado en medios costarricenses su preocupación por la extradición de nicaragüenses me permito leer el editorial o la página o el artículo de opinión que dice alternativas a las extradiciones a Nicaragua dice el pasado 16 de febrero Douglas Gamaliel fue extraditado a Nicaragua está en trámite una solicitud de extradición por similares condiciones en contra de Reinaldo Picado también se ha solicitado por parte de una reconocida autoridad judicial nicaragüense colaboradora de la dictadura una orden de captura contra Gabriel Putoy y hay una orden internacional de captura del Interpol en contra de él esos procesos deben de ocuparnos a todos los amantes de los derechos humanos para impedir que Costa Rica contribuya a la violación de las libertades fundamentales de ciudadanos nicaragüenses estos tres nicaragüenses han sido opositores públicos del régimen dictatorial de Nicaragua los dos primeros son dirigentes campesinos que han enfrentado al régimen de Ortega y Murillo y se vieron obligados a dejar su patria después de las violentas represiones del gobierno de Nicaragua contra las manifestaciones de abril de 2018 con saldo de 355 muertos solicitaron condición de refugiados que le fue negada en 2019 el profesor de matemáticas Putoy fue preso político de la dictadura por casi un año y obtuvo su calidad de refugiado en nuestro país en abril de 2023 contra las dos primeras personas la policía de Costa Rica recibió una solicitud de extradición de la policía de Nicaragua y fueron detenidos con esa simple solicitud el 18 de octubre del 2023 su abogado interpuso una solicitud de asilo político que paralizó una simple entrega policial desdichadamente esa solicitud fue rápidamente denegada y se le siguió entonces el proceso en la vía judicial de estos tan preocupantes eventos sacó tres consecuencias con su respectiva solicitud la primera preocupación y solicitud y la más urgente conclusión de estos hechos es la necesidad de asegurar que una dictadura que a una dictadura como la de nuestros vecinos nunca se conceda apresar y menos entregar a una persona por un simple por una simple solicitud policial mi solicitud es al gobierno para que dé una clara instrucción a todos los cuerpos policiales de que esa sería una seria violación a los derechos humanos que no se puede dar en Costa Rica la segunda es respecto a los cuidados que se debe tener frente a una solicitud de Interpol de la página de Interpol se obtiene que las noticias rojas de personas cuyo arresto se solicita no son buscadas por Interpol son buscadas por gobiernos solicitantes de un total de 6.811 personas en las noticias rojas de Interpol 69 son de Nicaragua esto es el 1.01% del total compares esa cifra con la población nicaragüense respecto al mundo que es de solo 0.09% la demanda de arresto a Interpol por parte de Nicaragua es más de 11 veces mayor a su proporción de la población del mundo y no es que Nicaragua tenga una tasa de criminalidad común alta los homicidios dolosos por 100.000 habitantes en Nicaragua no son con mucho más bajos que en Belice Guatemala Honduras Costa Rica Panamá y República Dominicana además el artículo 3 de la constitución de Interpol dice está rigurosamente prohibido a la organización toda actividad o intervención en cuestiones o asuntos de carácter político militar religioso o racial e incluso tiene Interpol un directorio de procedimientos del artículo 3 que específicamente señala como objetivo de ese artículo proteger a las personas contra los recursos o contra las posibles persecuciones evidentemente esto no está dando relación con las solicitudes en Nicaragua esto amerita una acción del gobierno de Costa Rica ante Interpol para solicitar corregir esa circunstancia y obliga a ser especialmente estrictos en cuanto a las demandas que Interpol haga a solicitud de Nicaragua para extradición de sus nacionales la tercera la tercera petición ocupación y petición es en cuanto a los procedimientos en el poder judicial nuestra constitución dice el expresidente Rodríguez establece en el artículo 31 que Costa Rica será asilo para todo perseguido político nunca podrá enviársele al país donde se fuere perseguido la extradición nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos según la calificación costarricense petición a la corte mi petición a la corte suprema es que se instruya la radical aplicación de este artículo en caso de solicitudes del régimen de Ortega y de Murillo las acciones violatorias de los derechos humanos de ese régimen son evidentes públicas y notorias y constan en múltiples declaraciones de la OEA y de Naciones Unidas incluso con fecha 29 de febrero de este año la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas indicó el gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos equivalentes a crímenes de lesa humanidad por razones políticas declara el grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua la situación ha empeorado en el 2023 específicamente señaló el presidente de la comisión de ese organismo sobre Nicaragua está atrapada en una espiral de violencia marcada por la persecución de toda forma de oposición política real o percibida como tal tanto en el interior como en el exterior Costa Rica dice el presidente Rodríguez no puede ser cómplice de Ortega y Murillo en sus violaciones a los derechos humanos de su pueblo el expresidente de Costa Rica le manda decir a Rodrigo Chávez le manda decir a Doña Deikel al Poder Judicial le manda decir a los que están ejerciendo el poder en Costa Rica tanto en el ejecutivo como en la parte relacionada con la impartición de justicia señores no sean cómplices de Daniel Ortega y Rosario Murillo hay formas de decirle no a esa dictadura por lo que ha sido Costa Rica en el tema de los derechos humanos y en el tema del asilo político ojo el expresidente de Costa Rica con un con una estructura relacionada con la legalidad en base a las normas de su país le dice a Rodrigo Chávez y le dice a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica no sean cómplices de estos criminales de Managua y son criminales no porque yo digo sino porque el grupo de expertos así lo dice sí señor la expresidenta Laura Chinchilla se refirió a este artículo de su colega Rodríguez en su cuenta de X me uno a este llamado del expresidente Miguel Ángel Rodríguez a las autoridades de la presidencia y del poder judicial y hace o comparte mejor dicho el artículo de opinión que el expresidente Rodríguez compartió a través de los medios de comunicación de su país vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos el doctor Hugo H. estará con nosotros para hablar de Nicaragua como cabeza de playa de los enemigos de los Estados Unidos después de que un cónclave de matones delincuentes de Rusia Venezuela Cuba y Bolivia se presentaron en Nicaragua para hablar con un delegado del matarife Putin para planificar qué hacer en contra de los Estados Unidos y tratar según ellos de revertir el orden mundial vamos a la pausa no sin antes recordarles que la familia multiservices es su mejor opción a propósito de la familia multiservices doña Dickel le han agregado a todos los beneficios que el que haga los taxis con ellos además de de apuntarse para la rifa de la camioneta Mercedes Benz año 2024 una vez que acabe la temporada además de recibir 50 dólares por cada referido si hacen los taxis también se apuntan para la rifa de un televisor de 50 pulgadas doña Dickel que se va a estar realizando el próximo 15 de marzo donde en la familia multiservices en Okichobi en la familia multiservices de Noro Miami taxes personales taxes corporativos lo hacen de manera rápida profesional segura apuntes entonces a las oportunidades que le da también la familia multiservices en las sucursales para que usted sea uno de los felices ganadores en la rifa que van a realizar en los próximos días veo por acá a uno de los más serviles arrastrados y limpia botas y chacletas y calcetines de colores del régimen metido en nuestro canal bienvenido escuche verdades y a lo mejor ese cerebro atrofiado pues entiende algo porque la verdad es que cuando uno los escucha hablar y los lee nos damos cuenta que la estupidez es ilimitada quédese por aquí quédese por aquí sigue escuchando a lo mejor algo 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 puede entrar en esa en esa masa encefálica raída y destruida por la propaganda de la dictadura si es que hay algo de eso me dice doña de Ikel dentro de eso que parece una cabeza vamos a la pausa comercial y volvemos con nuestro entrevistado el doctor Hugo Hacha especialista en temas de seguridad global ¿Qué es la familia Multiservices? Somos una empresa que ofrece a todos nuestros clientes una asesoría de confianza para todas sus necesidades fiscales o financieras servicios que ofrecemos taxes cargas de puerta a puerta a Nicaragua inmigración agencia de viajes y paquetes turísticos con 17 años de experiencia sirviendo a toda nuestra comunidad latinoamericana desde cualquier parte de los Estados Unidos en nuestras oficinas de Miami Florida Hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de Café con Voz Nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café es café con voz es café con voz que no hay las mañanas están en voz tienen razón con voz de la la de la de la de la de la de la Gracias por ver el video.